Ya, 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 ya Si escuchas el boom bap, mira como suena Porque la verdad te digo que con esto es la crema Mira como te digo que yo salgo la creta En serio te digo que ya la rima conecta En serio mi papi, sácame el scratch Porque te lo digo que yo le rimaría un poco más En serio te digo que ya suena el freestyle Mira mi hermano como suena, ahora ya el boom bap El boom bap y suena 1, 2, 3 Mira como te lo digo que yo no lo hago Porque ya digo que con esto me di vago En serio mi hermano ya sabe no soy un vago Mira como yo los contemplo Perdona mi hermano, me toca a mí el tiempo Ahora este te la rico para que la conecto Mira como te lo digo, ahí entraste en el templo Yo los conecto perfecto, por eso un camino recto es lo que sigo No ponen para mi amiga porque yo va junto a su enemigo No pueden darle caliento, jamás yo los obligo En el compás, a ponerle como jamás correga vivo Que yo los deseen más caros sin reparo Luego acaparo el fin, el momento No quedimos con el free No hay manera de pararme a mí Soy la fiera de verdad que yo ataco con el Yeah shit No hay que atascarse que el beat es muy lento Y al final te suelto con el arte Rap violento que se comparte Al final en la jungla de parimento Seguimos y aparte nos elevamos Cuando se llamamos saltando manos Ah, no hay manera de parar hermanos Rap es lo que sacamos más Por eso que no hay manera de parar Es decir, no hay manera de pararme a mí Yo, yo, yo Te callo y falla, no tomo esa calle Esa meta, batalla, te manda a mato No encuentro mi llanto, sabes que te mando Te mando esa trunuda, ves que te atumo y así te derrumbo Puto, entro en el boom clap Sabes que solamente en esto me voy a estallar Pa' que veas el flow que hay por acá S-M-A, donde se reventa chido Sabes que solamente te deja aturbido Porque este flow no lo has escuchado Solamente ves cuando damos los vocablos Que se escucha por aquí, me saludo a todos que vino a ver Este buen freestyle que se escucha aquí Allá adentro no se escucha nada, es muy cruel Pero solamente es que seguimos aquí, ves Nunca nos apagamos, lo hacemos muy bien Ves, es puro, desestresa Y en el hip hop lo hacemos muy bien ¿Para qué nos busquen? Ne, 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 esto no se vende Esto nada más se hace por placer Y ves, como sigue aquí Se la paso a otro homie Pa' que watchen este hip hop que hay por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí yo tiro el sol para poderme acoplar Para poder, de volada, todo lo que tengo adentro, saca Con hierra, con mis canales, me vengo a rifar 415, también rifa, 418, también carnal Y como ven, por acá viene sonando el estilo que me toca Cada que traigo el estilo, siempre lo pongo con el tempo Siempre me siento contento, cada que he visto la rima Y sé lo que como quiera, ves, me refiero de la tarima Arriba de la tarima, me concentro para Recuerda un win show para la gente que está Por aquí, se arrimó la bandita de acá Y dice que Pedro Conecto se escucha mejor que allá Ya, 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 ya Por acá, como ven, que eso es rico Cada que traigo el estilo, se encuentra lento Cierto, eso es de otro lado, pero como quiera Y aquí también se la del gorro, fam Te la vienes rifando Mira como vato, venimos improvisando La verdad que aquí, ya nos están grabando Y el show de allá adentro, ya lo estamos opacando En serio que yo me prendo Mira como te lo digo, la rima contemplo En serio vato, no estamos en el templo Pero de todos modos, yo no lo meto a contratiempo En serio, mira como yo lo rimo Ya se vino la gente a escuchar a estos chicos Porque la verdad, somos chicos del barrio Mira como que andamos rimando ya a diario Mira como te lo digo, que con esto rimo Mi amigo te digo que con esto Mira como te lo digo, que ya me trabé Pero de todos modos, si yo aquí estremece Mira como te lo digo, que con esto ya empecé Terminé, pero de todos modos ya empecé de nuevo Porque la verdad es que no soy nuevo en este juego Cuando empiezo a rimar, mi rima sale como fuego Mira yo no vengo a hablarte de nada de oro De estos chicos por la paz Mira como ya queremos más, más y más, más Más paz para toda la gente de este pueblo Porque la verdad es que aquí estamos de nuevo Estamos de nuevo, voy más lentamente Sabes que con esto, el ritmo de mi gente Y así yo le improviso, claro sin mirar al piso Dame ese flow, te lo juro que te pongo el mejor show Mira que con esto vengo y así no me trabo Que no sueno yo del nabo, que quieres hacer doble tempo Sabes que con esto vengo contemplando el tiempo Mi talento, y así yo lo presento Mi nombre es Celeto, directo desde Puebla capital Chécate la dosis más letal Se trata de hacer rap para hacerlo por la paz Sabes que mi estilo que no piensa derrapar Estamos de nuevo, gracias Y의 ¡Gracias!